hola sagitario bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones sagitario muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general así que conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que recibe en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues sagitario vamos a comenzar con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura carta del emperador mensaje que el universo tiene que entregarte bueno la carta del emperador es una carta del poder del poder porque representa representa la energía ya no es como vas a tener el poder de lograr que las cosas sucedan y tal vez es el momento de que pases a la acción es momento de que esos pensamientos que tienes y deseos se materialicen hay una energía fuerte de abundancia esperando por ti y no me refiero solo a la abundancia material que también porque te digo que esta es una carta de abundancia material y de y de riqueza increíble así que para algunos de vosotros lo vais a estar atrayendo con fuerza pero también es una carta de conseguir en general la abundancia en cualquier área de tu vida al final lo que el universo te está diciendo es hay una fuerte energía de abundancia a todos los niveles esperando por ti y es momento de que la atrapes es verdad que es una carta que te aporta energía y mucha vitalidad vas a tener la energía la vitalidad la fuerza para atreverte y lanzarte a todo aquello que tú quieras también es una carta que favorece mucho los proyectos las colaboraciones los negocios y vamos que todo va a estar bien es que te está diciendo esta carta que todo va a estar bien que todo se va a estar recolocando en su sitio pero es verdad que es un momento en el que tú debes de ser activo en tu vida no es una energía pasiva de me voy a dejar llevar por la suerte no no eso es una energía súper activa no es como la oportunidad de ponerte al mando el momento de que te espabiles de que te organizes de que todo aquello que has podido tener pendiente pues que te pongas definitivamente al día es una presencia desde luego muy sólida y muy estabilizadora no pero necesitarás para todo lo que viene tener mucha estructura y mucha organización y también usar mucho la lógica y la razón para resolver todo tipo de problemas que se pueden estar presentando no pero aférrate a todo eso para que seas para que directamente tengas digamos una estrategia o algún tipo de plan que te va a llevar directamente al éxito vamos que el universo quiere que seas un jefazo una jefaza en este momento y que cojas las riendas de una vez bueno sagitario a nivel de energías mira yo te decía que el universo te está otorgando una energía y una vitalidad fuera de lo común y es que así lo vas a sentir y si no te estás sintiendo así lo vas a hacer en los próximos días porque la carta del carro es una energía pero frenética es decir y además te vas a sentir como que tienes ganas de todo de hacer de todo es que no vas a parar vas a estar imparable total te veo con la imparabilidad por bandera y sagitario yo te siento también con ganas de movimiento de cambio vas a estar cambiando muchas cosas en tu vida bien sea en tu casa en tu vida quieres movimiento quieres es un momento también de siento que muchos de vosotros estáis esforzando por conseguir algo en cualquier área de vuestra vida pero siento con mucho esfuerzo y mucha determinación para alcanzar algún tipo de objetivo que tú tienes y al final lo vas a conseguir estas energías de consistencia no de concentración pues te van a llevar a lograr lo que quieras incluso veo un poco de cabezonería y de obsesión por por cambiar cosas y por y por hacer cosas pero avanzar realmente hacia el camino correcto y hacia hacia esas cosas que te hacen feliz no hay un aumento de la autoestima aquí en ti incluso para aquellos que se hayáis estado sintiendo bajos de energía te digo que hay un aumento de autoestima muy fuerte sobre todo porque vas a ver que tienes la capacidad de superar metas por pequeñas que sean pero si por cualquier meta pequeña tú sientes que te estás superando día a día con que sólo al día mejor es un 1% de lo que fuiste ayer ya estás haciendo muchísimo así que disfruta de todas estas energías es verdad que por momentos te puedes sentir como también exhausto pero pero realmente estás en energía vibrante brillante me gusta mucho a nivel de trabajo y finanzas carta de la templanza que nos dice la templanza que tal vez hay que tener un poquito de paciencia sé que has estado luchando mucho por algunas cosas que tú querías estabilizar o resolver a nivel económico y también incluso a nivel profesional siento que has estado trabajando por algunos cambios importantes van a tener resultado realmente la carta de la templanza te dice que todo va a estar bien vale que aunque algunas cosas ahora mismo no las estás viendo con claridad realmente todo va a estar bien todo se va a estar equilibrando incluso es una carta que enuncia un momento excelente vale que es verdad que las cosas se pueden haber movido de una manera lenta sí pero todo está yendo como tiene que marchar es una carta de nuevas oportunidades si has estado esperando algún tipo de nueva oportunidad o incluso de buena noticia o comunicación porque es una carta de comunicaciones y sobre todo muy marcadas las asociaciones en este momento o las colaboraciones con mucha fuerza bien sea porque tienes un negocio bien sea también en tu mismo centro laboral pero veo ahí como un momento de colaboración bueno a nivel de amor justicia todo se va a colocar en su lugar es un momento donde todo se equilibra también fíjate que en tu vida romántica son dos cartas de equilibrio total fíjate que el emperador el mensaje del universo te decía todo se va a estabilizar en tu vida total cartas del dinero y del amor equilibrio total así que fíjate que es una carta que también nos habla de karma yo siento que ha habido un karma que tenía que ser liberado aquí para que nos podamos abrir como una especie de ciclo romántico y si tú estás conectando con alguien la carta de la justicia me puede hablar de una reconciliación con mucha fuerza vale entonces siento que incluso tenéis un gran potencial de pareja y que puede haber aquí un momento donde todos se equilibre se pongan orden incluso puede haber también una conversación como muy tranquila entre los dos pero vamos a ver ahora que nos dice el tarot si tú estás soltero soltera también esta carta nos habla de que puedes estar atrayendo a un amor con un gran potencial de pareja pero vámonos al tarot conecta fuerte con tu energía sagitario pues vamos a comenzar hablando de amor y un mensaje general que me están dando así todas las cartas es que atrás va a quedar el sentirte atrapado y si te estás sintiendo atrapado es el momento de que lideres tu vida de que tomes decisiones que te alejes de todo aquello que ya no deseas tener cerca que incluso cortes de raíz ciertas situaciones también que puedan no estar favoreciéndote en este momento que incluso va a ser un momento súper favorable para cerrar heridas pero sobre todo que vayas con fuerza hacia adelante que vienen cosas tremendamente positivas para ti y que sobre todo en tus manos está toda esa energía de abundancia disponible para ti vamos a comenzar hablando de amor caballero de espadas bueno el caballero de espadas ya es una figura de la corte que están anunciando una persona que está tu vida fíjate que esta carta se entrelaza con la carta del carro tu vida romántica va a tener muchos avances vale veo avances y sobre todo una persona que en algunos casos ya siento que ha entrado en tu vida si estás soltero soltera puede ser que haya una persona que te observa a alguien que le gustas que le interesas vale lo que no sé si a ti realmente esta persona te interesa vale pero vamos a ver ahora que que nos van diciendo las cartas no pero sí que siendo una persona como que ya puedes estar en tu vida no necesariamente porque también puede estar simbolizando que la entrada de esta persona puede ser inminente al ser la primera carta de la lectura si estás conectando con alguien que me dice este caballero de espadas que hay alguien que tiene ganas de comunicarte algo de decirte algo hay alguien que se quedó con algo por decirte piensa mucho en ti esta persona muchísimo de hecho la carta del carro es una carta que me dice que hay alguien que piensa en ti 24 7 es decir todo el día está pensando esta persona en ti todo el día e incluso puede ser que tú también estés pensando mucho en esta persona en este momento pero sea como sea hay algo que le quedó a esta persona por decir y que sabe que tiene que ir a buscarte yo siento que esta persona sintió que tal vez las cosas estaban avanzando contigo a un nivel relativamente rápido que eres alguien que podía ser que esta persona se abriera muchísimo emocionalmente y que incluso alguien de quien podía enamorarse fuertemente y yo siento una persona que tuvo algo de miedo y pudo distanciarse de ti o escapar de ti vale voy a ver ahora todas las energías pero siento que esta persona se pudo alejar de ti por miedos por un profundo miedo abrir su corazón por un profundo miedo a que se le descontrolara una situación contigo en el amor 3 de bastos no te puedes superar no te puedes soltar no te suelta esta persona no te suelta se entrelaza con la carta de la templanza es una persona y seguro una conexión en la que has tenido que tener mucha paciencia la carta de la templanza me habla de paciencia de infinita paciencia pero también es verdad que es una carta de intervención divina es decir siento que no era vuestro momento es que no era vuestro momento pero realmente si hay un amor fuerte y un amor que para mí está destinado a crecer a su momento a su tiempo pero está destinado a crecer ese 3 de bastos me está diciendo que si va a haber un crecimiento y sobre todo que no que es no consigue soltarte es verdad que siento que habéis pasado por un proceso de sanación como he necesitado recuperarme sanar heridas entrar en un equilibrio porque es una relación que también a nivel emocional nos ha podido desequilibrar fíjate que para mí la templanza es como un arco iris vale imagínate un arco iris es como hemos pasado una tormenta ahora estamos en una fase arco iris donde estamos estables estamos estables pero podemos estar separados porque hemos encontrado nuestra estabilidad individual y ahora que estamos en esa estabilidad individual es ahí donde podemos acercarnos lentamente podemos acercarnos hacia un momento que nos lleve directamente a la felicidad porque ya sabes que después del arco iris viene la energía del sol y siento que estamos como en una especie de tránsito si tú estás soltero soltera el 3 de bastos es una carta de crecimiento en el amor es decir aquí veo una persona que pueda estar o que ya haya entrado en tu vida o una entrada inminente de alguien pero este 3 de bastos además me dice que no te van a faltar oportunidades en el amor yo siento que incluso puede ser en un momento en el que estés como muy atractivo y que incluso tú tampoco quiere decir los agitarios te siento en un momento en el que tal vez estás como guardando también un poco tus energías tal vez igual no hay todavía demasiada apertura al amor te siento así es como voy a ver no voy a estar un un poco observando cómo está un poco por aquí la situación y y estás un poco más exigente te veo exigente no te vas a conformar con cualquier amor no te vas a conformar con cualquier amor tú quieres alguien que realmente suma en tu vida alguien que verdaderamente aporte a tu vida que te nutran una conexión una relación que te nutra y no siento que vayas a estar en este momento de tu vida perdiendo el tiempo no siento así y esta persona puede estar apareciendo en algún lugar donde haya más personas esto puede ser el área laboral puede ser algún tipo de celebración o lo que sea donde haya más gente siete de oros siete de oro reconciliaciones mira para los que estáis conectando con alguien justicia yo te decía que hay una energía de reconciliación o de solucionar algún tipo de conflictos de problema de y sobre todo una conversación muy equilibrada precisamente el 7 de oros es una carta que me lo está confirmando vale confirmación total es un amor que sí avanza lento avanza lento porque siento que todavía pese a que puede haber una reconexión las cosas van a ser lentas pero también te digo que estamos en el camino correcto y que las recompensas van a llegar claramente las recompensas van a llegar de hecho es una carta ya que nos habla de florecimiento emocional es decir para mí hay como una especie de podríamos decir nueva primavera para este amor hay algo que se reviva de nuevo se transforma y sobre todo muy marcado las energías de reconciliación si tú estás soltero soltera el 7 de oros me está diciendo que tú vas a desarrollar sentimientos por alguien vale yo te decía con la carta de la justicia aquí viene un amor puede estar atrayendo de alguna forma a un amor que que tiene un gran potencial de pareja pues yo aquí veo como una especie de momento mágico que siento que esta persona puede estar llegando a ti por justicia divina y y que realmente es alguien que te va a hacer sentir te va a hacer sentir y es alguien que con quien te vas a dar la oportunidad de conocer te vas a dar la oportunidad de conocer a esa persona en la base qué bonito de la carta de la estrella me encanta la carta de la estrella es una de las mejores cartas para mí una de mis favoritas bueno la estrella nos dice que la suerte que la suerte va a estar de tu lado que se anuncia un momento increíble que confíes en ti que confíes en las fuerzas universales porque si hay una intervención divina la estrella carta de la justicia carta de de la templanza son cartas que están marcando con mucha fuerza la intervención divina y sobre todo el equilibrio para mí muy importante destacar en esta lectura el equilibrio no te implanta justicia estrella cartas de equilibrio equilibrio todo entra en una calma en una paz en un equilibrio esto es como voy a tener más racionalidad donde antes las emociones me nublaban por completo se está produciendo de alguna forma una renovación interna y sobre todo siento como una oportunidad o un sueño cumplido porque no con la carta de la estrella un sueño cumplido para ti en el amor estrella seis de espadas nueve de espadas de nuevo se quiere manifestar la carta de la justicia aquí veo a alguien dispuesto a entregar fíjate que también está quedando de esta reina de fuegos y la voy a tomar porque esto me parece súper interesante voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros bueno realmente hay mucha ilusión en este vínculo pese a que ahora las cosas estén muy en frío incluso se sienta como una ruptura porque fíjate seis de espadas ha habido un alejamiento estamos distanciados estamos alejados incluso es una carta también de distancia física puede que en algunos casos haya distancia física entre los dos pero siento que uno de los dos se alejó en este caso me sale como muy marcado que fue esta persona quien se alejó de tu vida está viendo un cambio de actitud en esa persona y es una persona que tiene muchas ganas de dejarse llevar o de soltar amarras también siento que hay algo que se está removiendo hay algo en el interior de esta persona que se remueve nueve de espada aquí claro es que nueve de espadas es una carta de ruptura como estar estancados hemos estado estancados durante mucho tiempo fíjate esa agua que tenemos aquí esa agua es completa está completamente estancada y hay algo que se remueve aquí porque porque el nueve de espadas es la carta del despertar hay alguien que está despertando espiritualmente despierta y se da cuenta noche oscura del alma noche oscura del alma siento una persona que incluso en este momento puede estar pasándolo mal fíjate puede estar teniendo unos sentimientos es decir de arrepentimiento siento una persona tal vez un poco arrepentida de lo que sucedió y tal vez pensar llegar a pensar que tal vez ha perdido una oportunidad contigo para siempre pero realmente sigue manteniendo una ilusión de que de volver a contactar contigo y de que sigas ahí o de que haya una oportunidad para este amor realmente los dos lo manifestáis carta de la estrella los dos lo estáis manifestando y realmente ambos sentís que es un gran amor ambos sentís que es un gran amor con un grandísimo potencial de pareja carta de la justicia vuelve a confirmarnos que realmente hay algo que se soluciona aquí algo que se soluciona y sobre todo el equilibrio no es que estamos entrando en un equilibrio que va a permitir mira quiero que veas esto porque es súper importante rey de bastos y reina de bastos esto es el equilibrio que nos dice la justicia esto es el equilibrio marcado aquí porque porque antes ha podido haber un desbalance un desequilibrio porque esta persona se estaba proyectando como un rey de bastos y tú tal vez estabas estabas en una energía mucho más entregada y no estabas no estabas en tu posición de rey yo te reina entonces digamos que ahora mismo los dos vais a estar en la misma energía los dos ahora mismo estáis reinando vuestra vida reinando vuestra vida reina de fuego rey de fuego y estáis en un momento de equilibrio donde ambos estáis como en la misma posición a nivel emocional y de entrega sabiendo perfectamente cuáles son vuestros límites y aquí es donde se puede dar pues precisamente el dar y recibir no valga la redundancia el dar y recibir estáis ahora mismo vibrando en la misma frecuencia siento que puede ser un momento excelente para que haya un acercamiento importante y sobre todo para que haya una conversación importante y honesta una conversación honesta fíjate no siento que se hable demasiado de amor en esta conversación no siento que se hable demasiado de amor pero sí siento que de alguna forma se puede estar estrechando el lazo entre los dos y que esto se sienta como hemos recuperado de nuevo el vínculo lo hemos recuperado de nuevo hemos aclarado algunas cosas tal vez del alejamiento no siento que vayamos de momento a estar hablando de amor pero sí que siento un gran acercamiento donde incluso esta persona también te puede hacer saber que realmente eres importante y que eres una persona de valor y que realmente te quiere seguir manteniendo en su vida y como tú vas a estar en una energía fuerte no porque ya sabes perfectamente cuáles son tus límites y ya sabes que no puedes volver a quedarte vacío por amor pues entonces vais a tener una conversación súper equilibrada tranquila con mucha paz y se va a sentir que se ha restaurado este vínculo y que hay como otra oportunidad para el vínculo y eso se va a sentir muy bien se va a sentir como como que realmente se ha hecho un sueño realidad se ha hecho un sueño realidad porque siento que estáis como en el camino correcto wow bueno sagitario no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy marcado el signo de cáncer sagitario como tú libra aries tauro puede ser también algún signo más de fuego como leo y leo sagitario y aries ya te los he dicho los signos de fuego súper marcados y acuario también bueno vamos allá con los que estáis completamente solteros y fíjate que estas cartas lo que te dicen que aunque sientas o todavía puedas sentir a partir de que veas este vídeo sientas que tal vez tu vida está como muy estancada puede ser que venga algo incluso de algo de pesimismo con respecto a este área o incluso a mantenerte un poquito cerrado porque estas cartas me hablan de algún tipo de bloqueo o mostrarte un tanto huidizo al amor tal vez incluso porque sientes como cierta desconfianza tal vez pero van a venir cambios a tu vida importantes sobre todo por la aparición de esta persona aparición de esta persona mira y lo estoy sintiendo así porque aquí tengo un caballero de espadas que en realidad puede estar representando la misma energía es decir que se vaya a presentar esta misma persona a tu vida pero yo estoy sintiendo que no que tú dejas atrás a alguien que no te interesa es como si ya estuvieses dejando atrás a alguien que no te interesa que no te ha interesado y ahora te abres directamente a recibir algo que el universo maravilloso tiene que que entregarte y que va a ser alguien con quien realmente si sientas una atracción y alguien con quien si vas a bajar de alguna forma tus barreras y vas a permitirte conocer lo estoy sintiendo así incluso también pudiera ser que si esta persona no se ha presentado a tu vida puede ser que conozcas a alguien más o que haya una persona como muy interesada en ti pero siento que tal vez a ti esa persona como que no te va a interesar ahora bien esta carta junto con esta también no que no está diciendo tus sentimientos sus emociones van a florecer porque vas a sentir algo muy especial por alguien que se va a presentar en tu vida claramente esto es la aparición de un gran amor es alguien que llega a tu vida por justicia divina hay una intervención aquí y desde luego vais a ser una pareja maravillosa fíjate hay un grandísimo potencial aquí de pareja de matrimonio para poder convivir juntos con mucha fuerza siento que puede ser alguien muy similar a ti muy similar bueno vamos allá con trabajo y finanzas reina de copas reina de copas es como una especie de faro en la oscuridad vale entonces para mí se resuelven muchas situaciones también en este plano e incluso puede llegar a una oportunidad súper favorable que siento que puede llegar de la mano de una mujer especialmente o algún tipo de comunicación que traiga pues sí alguna propuesta puede ser en tu mismo centro laboral o a nivel externo puede ser también una empresa como muy reconocida que te da una oportunidad te llaman para una entrevista carta de la muerte para algunos hay un cambio de rumbo profesional algunos vais a estar dejando atrás algo puedan ser dificultades es decir estamos superando obstáculos pero para otros siento que tal vez dejáis un trabajo también es verdad que pudiera simbolizar en algunos casos no para todos algún despido pero fíjate que este despido te va a llevar a un mundo de descubrimiento a un mundo de iluminación y te va a llevar a un mejor camino acuérdate siempre te va a llevar a un mejor destino una carta más bueno tres de espadas ayayay bueno sí para algunos puede ser que venga alguna noticia que tal vez no esperabas en el terreno profesional tal tal vez siento que pueda haber un oye un sí como algo que algún suceso que tú no esperabas y sobre todo fíjate que yo te estaba hablando de algún tipo de despido o de algún tipo de oportunidad que no termina de consolidarse con estas dos cartas eh aspectada al lado del tres de espadas sí que te digo que pudiera venir alguna noticia no favorable en este terreno o a nivel financiero sentir que hay algo tal vez pues gastos inesperados o sentirte como que estás muy estancado a este nivel vale pero calma porque tienes la carta de la templanza que es una carta que nos está diciendo que estás de alguna forma también siendo llamado a hacer un cambio y por eso vas a pasar un poco por este tránsito no quiero que te me asustes tampoco pero ya te digo que puede haber alguien un momento de difícil para algunos pero también dentro de esa dificultad puede haber una gran bendición así que coge coge las energías más favorables y positivas puedes transitar el momento complicado permítete sentirlo pero ya sabes vas a estar en una energía súper enérgica para salir de todas esas situaciones que puedan estar llegando a tu vida más negativas bueno sagitario bueno se han querido caer unas cartas déjame recogerlas bien vamos allá con esos mensajes en el amor que nos van a dar una clave elige con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres pues vamos con a los que habéis elegido la carta número uno claro que sí como no podía ser de otra manera armonía armonía y equilibrio eso es lo que está representando toda tu lectura y se manifiesta en esta carta si has elegido la carta número uno para ti está más cerca de nunca el equilibrio la paz la tranquilidad en el amor si estás conectando con alguien es probablemente un almacín esos dos delfines nos hablan de las conexiones de almas ese corazón iluminado nos dice que realmente vuelve una ilusión y sobre todo vamos directamente al tercer ojo porque hay algo que va a salir a la luz puede haber incluso una confesión de amor si tú estás soltero soltera bueno hay alguien que va a llegar a tu vida para traerte mucha paz muchísima paz cuando mires a esta persona a los ojos es que cuando conecte muestras energías vas a sentir una sensación de tranquilidad este número 10 nos dice que se que estamos dejando atrás una etapa difícil y ahora viene un alma gemela en camino para ti vamos allá con los que habéis elegido la carta 2 paciencia despacio todo se mueve despacio se ha elegido esta carta hay que tener paciencia vale para ti hay que tener paciencia porque hay cosas que se están moviendo muy lentas porque porque hay una intervención divina la tortuga es símbolo de suerte símbolo de fortuna así que tal vez ese amor que tú esperas se demora en llegar pero siempre todo lo bueno se hace esperar verdad así como si estás conectando con alguien exactamente lo mismo lo bueno se hace esperar y hay algo que va a llegar que va a llegar y tú intuitivamente lo sabes que va a llegar y va a ser una gran bendición así que si has elegido esta carta hay que tener paciencia pero las cosas van a llegar vamos con los que habéis elegido la carta 3 la postergación bueno vamos a ver si estás conectando con alguien esta carta me estás diciendo que hay alguien que está postergando su felicidad a tu lado porque es una persona que tiene que tomar decisiones y no las está tomando sabe que la felicidad está contigo de hecho es una persona que se está sintiendo fíjate la figura está de este color gris es decir tú eres la luz de su vida en este momento esa persona piensa en ti y eres luz llenas su vida de luz de color pero le aterra tomar una decisión y se puede estar negando una oportunidad contigo por miedo ahora bien esta carta me estás diciendo que es alguien que está reflexionando mucho pensando mucho y que se está decidiendo a dar el paso pero también te digo que es otra carta que me dice ten paciencia ten paciencia porque yo siento que hay alguien que debe de dar un paso que le está costando mucho que tiene mucha confusión pero que siento que pueda estar a punto de dar de dar ese salto de que tomar esa decisión definitiva si tú estás soltero soltera tal vez estas decisiones las tienes que tomar tú estás postergando tu felicidad tú quieres un amor puede ser que quieras un amor pero es que este amor no vaya no va a llegar a tu vida si no haces cambios dices pero cuando va a llegar este amor no llevo años es sin amor cuando va a llegar este amor bueno es que si llevas años sin amor la vida te está pidiendo un cambio a ti debes de saberlo debes de hacer un cambio aquí hay una resistencia con el número 4 hay una resistencia al cambio debes de salir de tu zona de confort debes de hacer algo distinto debes de comenzar a sentirte feliz contigo mismo mientras no seas feliz contigo nadie va a venir a proporcionarte tu felicidad tenlo claro debes de hacer cosas por ti y para ti y el quererte mucho no es decir yo me quiero mucho no quererte mucho es un compromiso contigo con tu desarrollo personal con darte amor hablarte bonito alimentarte bien cuidarte hacer deporte cultivar también el intelecto leer ir a hacer un curso salir eso es quererte el movimiento y hacer cosas por ti para ti que te nutran y te hagan crecer bueno siento de un poco este rollo pero siento que algunos lo necesitabais escuchar fíjate las energías que se están moviendo para el signo más allá de la fase en la que estés o bien tienes que hacer esas un momento de transición en el que tienes que hacer grandes cambios en tu vida o tal vez estás a la espera de que esa persona haga algún cambio en su vida que aquí sí que te diría no esperes no esperes simplemente la espera tiene que ser un estado de fe pero no esperes pero fíjate las cosas se moverán despacio pero van de manera segura hacia un éxito y hacia que florezca el amor y también que salgan a la luz toda la verdad vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz vamos allá y dice así benevolencia escucha los sentimientos y deseos de los demás alguien necesita tu amor un único pensamiento de amor le bastará pues fíjate este mensaje que poderoso sagitario porque tal vez hay una persona que tú sabes que tal vez le interesas y si a ti esa persona puede hacer que te guste también pues verdaderamente tal vez debes de hacerle ver que a ti también te puede interesar o esa persona especial tal vez puede necesitar alguna pista de ti alguna pista por pequeña que sea para poder acercarse a ti así que reflexiona un poquito acerca de este mensaje que te puedes acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puedes aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida